Música Todos, bienvenidos a esta sala 17, donde vamos a hablar sobre el trabajo del Foro Nacional de Ciberseguridad. En esta ocasión tengo el honor de ejercer de maestra de ceremonias, así que quiero dar las gracias a Pablo por haber confiado en mí para esta tarea y espero que podamos pasar una tarde lo más amena posible. Va a ser una tarde muy dinámica, tenemos a los grupos de trabajo y sus representantes, cada uno con sus intervenciones y al final tendremos la entrega de premios. El Foro Nacional de Ciberseguridad se crea en el año 2020, es bastante recientito, pero era muy necesario desde hace muchísimo tiempo. La ciberseguridad no es algo de los últimos dos años ni nada que nos haya traído la pandemia. La pandemia nos ha traído un poco más de conciencia de su necesidad, pero eso no significa que no fuera necesario mucho antes. Llevamos más de 20 años hablando de ciberseguridad a nivel usuario, imagínense a nivel gobierno, a nivel internacional y a nivel estrategias de defensa. Este foro trata de fomentar la cultura de la ciberseguridad. Es una pena que en los últimos 20-30 años hayamos avanzado tampoco en esta necesidad de transmitir a la gente lo importante que es que se consideren que están seguros ya a nivel particular, por supuesto, cuando hacen transacciones a través de las redes, pero también que sepan que su país es capaz de protegerles y de ofrecer las garantías necesarias para que todas las instituciones, todas las herramientas, todos los entramados privados, que todo funcione debidamente sin miedo al temido ciberataque, brecha de seguridad, notificación y la locura de la hiperregulación a la que nos estamos enfrentando con el mundo de la tecnología. Este foro, además de fomentar la cultura, ofrece apoyo a la industria, promueve formación y talento, todo ello mediante la cooperación público-privada y bajo el paraguas del Consejo de Seguridad Nacional. Formamos parte de la estructura de ciberseguridad en el marco del Sistema de Seguridad Nacional y además junto al Comité de Situación, el Comité Permanente de Ciberseguridad y las autoridades públicas competentes, como no podía ser de otra manera y por supuesto los CSIR, los equipos de respuesta a incidentes de seguridad. Sin ellos la verdad es que sería muy complicado poder gestionar cualquier garantía de seguridad porque son ellos los que al final van a tener que poner las puertas al campo. ¿Para qué sirve este foro? Pues esas son sus funciones, son sus objetivos, son sus misiones. Estas funciones son bastantes pero no son ilimitadas, no es un número clausus. Tenemos la posibilidad de mantener un foro dinámico que cada año crezca y cada año se complemente con nuevas tareas y nuevas funciones que podamos ir asignando. Pero desde luego, como decía antes, no es nada nuevo, era muy necesario ya antes y estaba claro que nos iba a hacer falta. Por lo tanto, la idea de en qué hay que profundizar estaba bastante clara. Esas funciones van desde proponer iniciativas al Consejo Nacional de Ciberseguridad, desde la perspectiva del sector privado. Analiza también propuestas para apoyar la toma de decisiones del Consejo Nacional de Ciberseguridad. Analizar estas propuestas no es fácil. A veces las hacen con iniciativa propia, otras veces analizan propuestas de terceros y de eso se trata el foro, de tener las puertas abiertas para que todos tengamos cabida, desde los usuarios, desde nosotros mismos cuando nos enfrentamos a la administración pública y tenemos que hacer gestiones, hasta la posibilidad de que nos unamos en sociedad civil o también con las empresas privadas. Además, por supuesto, del sector público. Contribuye también a la valoración de los riesgos y de las amenazas, algo interesantísimo e importantísimo, porque tenemos que adelantarnos a lo que van a hacer los malos. Proponen acciones de respuesta y además también tratan de mitigar ese daño en el momento en que se ha producido. Tienen que colaborar también con la administración pública para que el daño que podamos sufrir los ciudadanos como conjunto sea el mínimo posible. Apoyan así el ejercicio de acciones de crisis, identifican las necesidades de la industria y los centros de investigación. Ciberdefensa y ciberseguridad son sus dos grandes picas en Flandes, los dos puntos clave donde tienen que insistir y cada uno con sus aspectos, sus competencias y sus funciones diferenciadas, porque todavía tendemos a confundirlo y por eso es tan importante la labor de culturización de la sociedad. Además, tienen un catálogo de recursos para esas respuestas que sean eficaces y cuando digo eficaces lo digo con mayúsculas, en negrita y subrayado, porque la eficacia no se entiende si no es realista. Las respuestas tienen que ser realistas. De nada nos sirve leer un catálogo de funciones, somos todos muy buenos, lo vamos a hacer todo muy bien, ofrecemos garantías, os ayudamos a estudiar, vamos a estar colaborando. Por lo tanto, si realmente eso no se materializa en una actuación, en un protocolo que nos diga qué podemos hacer, a qué nos vamos a enfrentar, cómo podemos mitigar el daño, etcétera, etcétera. Por lo tanto, voy a insistir con la palabra eficacia y realidad. Las propuestas normativas, asunto clave también para mí, por mi profesión como abogada, conozco muy bien las propuestas normativas y cómo a veces acaban en manos del legislador. La legislación de la tecnología no es nada fácil. Se trata de legislar en caliente y eso a veces provoca caos normativos. El último, la DSA, la Ley de Servicios Digitales, que es una norma un poco rara, que empieza esto no, pero sí, pero bueno no. Pero mejor eres bueno, pero si eres bueno y tienes códigos de conducta y actúas por propia voluntad, no te creas que te vas a librar. Claro, eso, una directiva, lo tienes que transponer al Estado. Perfecto, nuestra norma ya lo arreglará. Pero un reglamento que es ejecutivo desde el minuto en que se apruebe y entra en vigor, pues luego llegan los problemas de cómo aplicamos esto. Este Foro Nacional de la Ciberseguridad analiza las propuestas y luego el resultado. Y nos dice también cómo se pueden aplicar esas normas. Se acaba de aplicar la segunda fase de la directiva NIS, se acaba de aprobar, perdón. Y claro, necesitamos también la confluencia de las opiniones, las consultas, las respuestas. Por lo tanto, el impulso proactivo de estudios de tecnologías emergentes, los análisis de impacto, respuestas también, no solamente de propia iniciativa, sino también que respondan cuando se requiere que haga algo el foro. Proponen iniciativas que promuevan la cultura, apoyan la proyección de España en el contexto internacional, como no podía ser de otra manera. Si hablamos de tecnología y hablamos de redes y no consideramos la falta de fronteras reales, la falta de capacidad para controlar esos límites, que solamente se puede suplir con colaboración y cooperación, pues no podríamos encontrarle sentido a un foro como el que nos encontramos. Son otras muchas esas funciones, pero creo que las más importantes, y por eso estamos aquí hoy, son las que unen a todos los agentes que participan del foro, los diferentes grupos de trabajo que estáis aquí reunidos, que agradezco muchísimo que hayáis podido venir para compartir con nosotros vuestras experiencias, para que nos expliquéis qué es lo que habéis estado trabajando, cuáles son las principales carencias que os habéis encontrado en cuestión de recursos, en cuestión de ayuda, en cuestión de respuesta de las instituciones, o incluso en cuestión de respuesta de la ciudadanía. O sea, que si hablamos de transmitir esa cultura de seguridad, difícilmente lo vamos a ver si la gente pasa. Y ese trabajo de hacer que la gente no pase, de transmitir bien, de comunicar el trabajo que hacemos y lo que necesitamos de ellos, es una parte esencial, porque sin esa comunicación, sin esa respuesta de la sociedad, no vamos a ser capaces jamás de transmitir la cultura de la ciberseguridad. En mi opinión, el foro, si tengo que explicaros qué es lo que debería ser, qué se espera de él o qué espero yo misma del foro, pues más o menos lo he comentado, pero lo puedo resumir en pocas palabras. Espero del foro, más bien espero para el foro, que tenga el respaldo institucional necesario, que sea dotado de los recursos necesarios. Porque claro, apelar a la voluntad, a la buena voluntad de los grupos de trabajo, de la gente que aporta, de las empresas que ofrecen su conocimiento, de los ciudadanos en sociedades civiles y ONGs, asociaciones sin ánimo de lucro, que ofrecen también su esfuerzo con un ánimo totalmente altruista, pues es muy difícil, porque estamos todos muy ocupados. Por lo tanto, habría que tener un canal más directo y muy sencillo para que podamos participar. Un profundo conocimiento de la materia, eso es lo que yo espero del foro, que nos transmita ese profundo conocimiento de la materia. Además, también espero del foro que se haga respetar. Porque si hablamos de grupos de trabajo, si invertimos tiempo, invertimos dinero que dejamos de ganar, porque no lo estamos dedicando a nuestros negocios cuando hablamos del sector privado o de la gente que trabaja con asociaciones, si no conseguimos que el foro se haga respetar, que tenga imagen, que tenga credibilidad y que tenga palabra y que se escuche lo que dice, pues de poco va a servir. Quedarán en un escenario de cartón-piedra, mira qué bien, ya hemos dicho lo que queríamos y ahora nadie nos va a escuchar, porque van a seguir haciendo lo que les dé la gana. Por lo tanto, ese es otro de los elementos clave que yo espero del foro, que consiga hacerse respetar y que respeten su criterio. Además de hacerse respetar, por supuesto, el foro tiene que escuchar, porque sin lo uno no va a tener lo otro, eso está claro. Y por último, espero que el foro sea un facilitador, un facilitador de la voz de la ciudadanía, de las sociedades, que sea un facilitador de todo lo que nos preocupa a los ciudadanos desde el punto de vista más particular, que eso luego se convierte en bola, porque si, por ejemplo, a menos de un delito de internet, un phishing, sí, claro, puede afectar a un particular, pero es que eso nos afecta a todos. Y si el sistema bancario no funciona y no da garantías, el Estado tampoco va a funcionar. Por lo tanto, creo que se engloban muchísimas funciones, muchísimas tareas y lo mejor y lo peor de todo es que se espera muchísimo trabajo en los años venideros. A mí a veces me riñen por hablar de nuevas tecnologías, pero sinceramente es que cada día nos enfrentamos a nuevas tecnologías, nos enfrentamos a nuevas amenazas y, por tanto, nos enfrentamos a una actividad muy creativa, la que tenemos todos los que estamos aquí y espero que tan apasionante como a mí me lo parece. Sin más, voy a dar paso al primer ponente, al grupo de trabajo número 2, que está dedicado al impulso a la industria. En esta ocasión nos acompaña Luis Álvarez Satorre como representante del grupo. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Él es presidente de Neuris Emea y fue premiado con Ingeniero del Año en 2009 y tiene un libro estupendo sobre cómo ejercer el carisma de líder en versión 3D que os invitó a buscar en Google. Es muy interesante y además tiene una charla TED en la que habla sobre el tema que creo que también es muy interesante. Su expertise queda reflejado en el grupo de trabajo y nos va a contar ahora qué es lo que han estado haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Ofelia y desde luego difícil contar cosas nuevas sobre qué es lo que hemos hecho en el foro y las oportunidades que eso supone para la ciberseguridad en España. Buenas tardes a todos, a todas. La verdad es que casi siente uno un poco de vergüenza estar aquí comparado con el know-how que tenemos hoy en la sala y la experiencia y desde luego la contribución y el liderazgo en materia de ciberseguridad que vivimos cada día gracias a muchos de los que estáis, a todos los que estáis aquí. Yo voy a hacer una perspectiva un poco más, si queréis, personal, no mía personal, sino personal desde los miembros del grupo de trabajo porque creo que sus resultados están patentes en el documento y aburriros con el detalle de qué es lo que hemos estado haciendo quizá fuera, yo creo que, un poco útil. La primera reflexión tiene que ver con un cierto agradecimiento al hecho de que la iniciativa se creara, incluso estando dentro del marco legislativo que se había planteado, pero que se tuviera, me permito hablar de la valentía liderada por el general Ballesteros que nos impulsó a todos a dar ese paso adelante y el agradecimiento desde luego a todos los que, bueno, pues dimos ese paso adelante y empezamos a hacer algo que no teníamos la menor idea de cómo iba a evolucionar. Y eso se tradujo muy rápidamente en una cierta sensación de vértigo, por un lado, porque íbamos a estar en el foco de la observación de mucha gente, porque era una iniciativa de las, yo creo que, pioneras en el ámbito de la colaboración público-privada, pero al mismo tiempo un vértigo porque no sabíamos qué íbamos a ser capaces de hacer trabajando. Os recuerdo en un momento en el que eso de las reuniones físicas y tal no lo teníamos como tal y por tanto tuvimos que aprender a trabajar juntos de manera colaborativa utilizando todas las herramientas a nuestra disposición, ya fueran Zoom, Google Meet, Teams o cualquiera de las tecnologías que tuviéramos a nuestra disposición. Y yo creo que como fruto de ese vértigo colectivo que empezamos a tener dijimos, bueno, pues esto no nos pueden echar la culpa a unos pocos y por tanto tenemos que involucrar a la mayor cantidad posible de gente para aportar cerebro, ideas, propuestas, con el objetivo fundamental de conseguir que lo que concluyera como nuestros trabajos, como las conclusiones de estos meses de esfuerzo, fuera realmente aplicable. Las primeras reuniones que tuvimos, yo tenía la suerte de coliderar el grupo con Lola Rebollo de Incibe, pues las primeras reuniones es, bueno, pero esto de qué va, ¿no? Porque aquí un grupo teórico que hable de cómo es la ciberseguridad en el metaverso, creo que no va a ser el objetivo. El objetivo es cómo conseguimos que un grupo cuyo título es el Impulso a la Innovación y al Inmas de Masín realmente consigue una coordinación entre la industria, la academia y los partícipes de cualquier tipo de utilización, uso de los servicios y las soluciones, los productos que comercializamos en el sector, pues realmente se beneficia de eso. Y nos pusimos manos a la obra y como parte de ese manos a la obra, pues teníamos estas sudas reuniones, que afortunadamente creo que no han quedado grabadas, en las que de verdad cada uno decía lo que pensaba, pero poco a poco fuimos perfilando cuáles eran los subgrupos de trabajo en los cuales íbamos a operar y cómo íbamos a conseguir que las aportaciones se canalizaran hacia ámbitos específicos que queríamos que tuvieran valor. ¿Cuál fue la primera? Pues la primera y más obvia es que casi todos éramos muy tecnólogos o por lo menos veníamos de ámbitos en los que queríamos medir cosas y la creación de un barómetro era un objetivo, yo creo que, ineludible. Y ese fue el primer grupo de trabajo, un grupo de trabajo orientado a reflexionar y preparar y poner en marcha las ideas de cómo debería ser ese barómetro de la ciberseguridad en España y cómo conseguir que ese barómetro, además, incluyera dos elementos fundamentales. Por un lado, lo que es la cadena de valor de toda la industria extremo a extremo, para que no quedase solamente en un sector o en un ámbito de actuación. Y otro, ayudar con la definición de la taxonomía, de las definiciones claras de cuáles eran tanto los roles como las características, los productos y soluciones. Y esa es una primera línea de actuación que no se agota en sí misma, sino que desde luego sigue avanzando y va a seguir en los próximos meses. Porque una cosa que no he comentado es que la vocación que desde luego en el grupo de trabajo tenemos, y aquí creo que tengo unos cuantos colegas, es que esto del foro no se acababa en el documento este que hicimos, que tiene un peso específico significativo, pero que desde luego su contenido, invita al desarrollo, invita a la evolución, invita a convertir eso, transformarlo en proyectos reales que podamos llevar a cabo. Y nuestro compromiso precisamente va en esa línea, en la línea de seguir avanzando. Y el barómetro es un ejemplo. La segunda línea de actuación fue, bueno, parece que las empresas de cierto tamaño, las organizaciones grandes, sí tienen ya una conciencia, de alguna manera tienen, bueno, pues la capacidad de entender bien los riesgos que la ciberseguridad puede suponer y las necesidades que eso requiere desde el punto de vista de planificación y puesta en marcha de estrategias en ese sentido. Pero sí vimos que las pequeñas y medianas empresas posiblemente tenían un reto respecto a las carencias que sufrían. En unos casos porque sus organizaciones, sus estructuras no permitían tener la figura del fiso, por ejemplo, y en otros casos porque a veces entender el impacto que podrían tener posibles ataques no formaban parte de su día a día. Y por tanto, pues pusimos en marcha ese subgrupo de trabajo orientado a asegurar que hubiera medidas específicas en el mundo de las pymes que afortunadamente, contando con la presencia de Cepime, de Cámara de Comercio y de distintas instituciones que estaban vinculadas a ese entorno, pues ya por los planes anteriores, pues el de Cámara de Comercio que tenía un programa de ciberseguridad para pymes, o por nuevas iniciativas que se estaban implantando, que hoy todavía las tenemos en marcha, como es el kit digital, pues permitía desde luego tener estrategias de actuación para un sector importantísimo de la economía española. Vimos además que era imprescindible conseguir que el alineamiento, y este era el tercer grupo de trabajo, el alineamiento de lo que se hacía en las universidades, lo que se hacía en centros como el que lidera Javier, el CiberBas. Como hay muchísimas instituciones y asociaciones que están fomentando el hecho de que haya agrupaciones alrededor de la innovación en materia de ciberseguridad, pero también vemos grupos de cátedras en distintas universidades que están haciendo I+.D. y creemos, estamos convencidos, que el alineamiento de esos esfuerzos nos iba a llevar a conseguir desde luego un catálogo de soluciones, servicios, empresas que fomentara el uso de la seguridad y que nos permitiera avanzar. Vimos también que asociado, y ese era el tercero, el cuarto, vimos que desde luego era imprescindible tener talento que fuera capaz de implementar esas estrategias de las cuales estábamos hablando y en esa sensación de que teníamos que tener el talento no solo con las taxonomías descritas en los distintos perfiles, sino que deberíamos conseguir que en las carreras universitarias, en la formación profesional, en todos los ámbitos, la ciberseguridad tuviera un papel más predominante que el que tenía hasta ahora. Ese es su grupo de trabajo, hemos propuesto su integración en el grupo de trabajo de talento, como no podía ser de otra manera, pero desde luego fue, consumió algunas de esas discusiones que tenía. Y bajo esa perspectiva de, creemos que desde el foro, en el foro por lo menos tratamos de proteger España, pero también de proteger desde España. Y abordamos un último subgrupo de trabajo de internacionalización, que conseguía, así como vemos que hay muchas compañías de carácter internacional o cuyos centros decisores están en otros países, pensábamos que esto también, este trabajo que estábamos poniendo en marcha, debería apoyar a compañías españolas que pudieran extender sus capacidades, su negocio también fuera y que eso revertiera en continuar haciendo más investigación y desarrollo y no solamente, como comentábamos, que ocurría en algunos casos, que otras compañías adquirieran esas empresas. Así pues, decidimos trabajar en esas líneas, pusimos en marcha los contenidos que tenéis a vuestra disposición, pero también hemos decidido, nos hemos comprometido a continuar. Y yo la frase con la que acabaría este pequeño resumen es que yo creo que la sensación de todos era el orgullo del yo estuve allí. El yo estuve allí en aquella primera reunión en la que no sabíamos qué íbamos a hacer, no teníamos la menor idea de dónde íbamos a acabar y cuando veíamos el documento, seguro que muchos de los que estáis aquí casi se te saltaban las lágrimas porque decían y esto de verdad es todo el fruto del trabajo de todo este tiempo, la de horas que le hemos dedicado y además en entornos hostiles, entre comillas, porque convocábamos reuniones a horas intempestivas para asegurar que estábamos todos, pero luego a su vez cada uno se iba y tenía sus propias reuniones con otros grupos para asegurar, como os decía, que la culpa no nos la puedan echar solo a los miembros del grupo de trabajo, sino que de verdad fuera una corresponsabilidad de todo el sector y puedo decir con humildad, pero también yo creo con muchísimo orgullo que lo hemos conseguido. El trabajo del foro como tal, el que hay hoy y el que estamos comprometidos a continuar, es fruto de la colaboración de muchísimas personas de la industria con muchísimas ganas de hacer que la ciberseguridad sea un reto, pero también una magnífica oportunidad económica, social y empresarial y organizativa. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias Luis. Bueno, yo quisiera hacerte un par de preguntas sobre lo que has comentado del trabajo que venís desarrollando. Sé bien lo que es estar en un grupo de trabajo, coordinarse todo el mundo y que todo el mundo esté de acuerdo, especialmente cuando es numeroso. Y has hablado del barómetro de la ciberseguridad. ¿Qué habéis notado? Las carencias, has hablado de taxonomía, de una cadena de valor. ¿Qué es lo que han transmitido los miembros del equipo, los más dispares, digamos, que estaban más en contra unos de otros? ¿Ha habido debate o no ha habido debate? Ha habido muchísimo debate. Y en algunas ocasiones con manifiesto desacuerdo, podríamos decir. No voy a citar casos, no os preocupéis. Pero sí es cierto que en algunas ocasiones, por ejemplo, en el tema del barómetro, había algunos que decían, bueno, pues ya está el Observatorio Nacional, el ONSI y bueno, pues ya hay gente haciendo cosas. Pero bueno, pues decíamos, oye, pero en materia de ciber con lo que queremos medir, pues no, lo estamos midiendo bien. La adopción de determinadas cosas, pues a lo mejor dices, no, pues la medida de penetración del antivirus en pymes, pues sí está medido. Bueno, pero a lo mejor no es ese el parámetro que queremos que se identifique. Entonces yo creo que sí que ha habido debate, debate intenso. Cuando tienes gente del calibre que ha formado parte del grupo, es inevitable que haya debate. Y esos puntos clave que tú manejas bien como evangelista, ejecución y compromiso, ¿has tenido que utilizarlos para que te hicieran caso o...? Bueno, yo creo que esas tres dimensiones que tú comentas, que están en mi libro, pero yo no he venido a hablar de mi libro. Pero no, el ser un evangelista es tener una visión, ¿no? Y yo creo que es lo primero que empezamos a decidir. ¿Cuál era la visión de ese grupo de trabajo? ¿Qué queríamos? O sea, queríamos poder estar orgullosos al acabar y que no nos dijeron, anda, que os habéis tirado tres meses o seis meses o ocho meses y lo que habéis hecho, pues no es nada. En la parte más de engagement, que es el enganchar con la gente y tal, yo creo que el trabajo de equipo ha sido fantástico. O sea, nos comprometíamos todos a estar. El que no estaba pedía mil veces perdón. Luego pedía, oye, mandadme las notas de la reunión para poderme poner al día y poderlo mover. César era, vamos, puntual en todas las reuniones para asegurar que estaba allí y nos retaba a todos. Y luego la parte de ejecución, es que el equipo con el que hemos contado, con Lola, con Susana, con todo el equipo de INCIBE, bueno, ha sido increíble, ¿no? Pues nos mantenía la disciplina. El jueves a las ocho tenéis que mandar los documentos. Los dejáis en esta carpeta, en Loreto. Y aseguramos que tenemos las modificaciones para el jueves siguiente. Y esa disciplina, ese rigor en la ejecución, desde luego, también ha permitido que esto sea una realidad. Pues muchas gracias por tu intervención. Vamos a dar paso al siguiente grupo. Comentaba en la presentación lo importante que es la palabra realidad. Y ahora nos acaba de dejar Luis sobre la mesa esa idea de, es un equipo, tenemos que hablar, tenemos que coordinarnos, tenemos que ponernos todos de acuerdo. Hay debate, a veces aparecen unos, a veces otros. Pero las personas que os reúnen como grupos de trabajo tienen que saber que eso se está haciendo. Porque a veces se pierde la perspectiva y no son conscientes de los minutos que uno invierte y a veces quebraderos de cabeza simplemente en poner de acuerdo al equipo. Así que creo que ha sido muy importante que Luis nos dejara esto sobre la mesa. A continuación vamos a pasar a visualizar un vídeo que nos han traído el grupo de trabajo 1. El grupo de trabajo dedicado a la cultura y la ciberseguridad. Y después, bueno, tendremos la ocasión de escuchar a Ana Borreda, la presidenta de la Fundación Borreda, que podrá explicarnos un poco qué es lo que han hecho en su grupo de trabajo. Vamos a ver el vídeo. La necesidad de mejorar la ciberseguridad colectiva, difundiendo su cultura y conocimiento, es el cuarto objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2019. Para alcanzar este objetivo se creó el Grupo de Trabajo de Cultura de Ciberseguridad, compuesto por organismos públicos y entidades privadas para el fomento de la cultura de la ciberseguridad nacional. El Informe sobre Cultura de Ciberseguridad en España de 2021 fue el primer trabajo de este grupo. En él se realizó un análisis de las principales iniciativas existentes a nivel nacional e internacional, identificando áreas de mejora, ejes de actuación y programas que facilitarían el desarrollo de nuevos proyectos, así como varias propuestas y recomendaciones al Consejo Nacional de Ciberseguridad. Todo ello enfocado a elevar el nivel de cultura de ciberseguridad en España. En un momento de explosión tecnológica como el actual, la cultura y concienciación en materia de ciberseguridad marca un punto de inflexión sobre todas las actividades que a lo largo de los años se han venido desarrollando por múltiples actores, entre ellos el propio Fueron Nacional de Ciberseguridad. Seguimos con ese objetivo. Ahora centrando nuestros esfuerzos en aterrizar necesidades e identificar los retos de la ciberseguridad en las tecnologías y en las actividades del día a día del ciudadano, lo que nos ha llevado a determinar un top ten de riesgos, un análisis de la situación para cada uno de ellos y una serie de propuestas que ayuden a definir una hoja de ruta y una verdadera brújula de conocimiento para la sociedad en materia de ciberseguridad. Es indudable que vivimos en un momento donde la digitalización masiva es uno de los grandes retos que enfrentamos, no sólo desde el punto de vista de ciudadanos, de individuos, sino también familiar, social, corporativo e incluso de gobierno y de relación hasta tal punto que incluso la geoestrategia forma parte de un elemento fundamental. Diseñar esta nueva ciberurbanidad, si me permitís decirlo así, es un reto fundamental para cualquier sociedad. Desde los trabajos del Foro de Ciberseguridad Nacional se desarrollan muchas iniciativas. Una de ellas, muy específica, es mejorar esta cultura concienciación. Y participamos muchos actores del ámbito social y económico, por supuesto del gubernativo, pero también desde las empresas privadas de sectores clave. En este caso, desarrollando, por ejemplo, un modelo de gobierno corporativo donde podamos reflejar en la gobernanza de las empresas, al menos de los sectores más relevantes, pero con espíritu de que permee a todo el tejido empresarial, un ámbito que les ayude a desarrollar las capacidades y a entender en cómo incluirla dentro de la buena gobernanza de las compañías todos los retos del desafío de la ciberseguridad. Bruce Schneier, posiblemente el gurú más influyente de la ciberseguridad, decía Si piensas que la tecnología puede resolver tus problemas de seguridad, no comprendes los problemas ni entiendes la tecnología. En este sentido, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad aborda este enfoque multidisciplinar, abarcando aspectos más allá de los problemas técnicos. Y es que un nivel elevado de seguridad comporta otras muchas cosas, principalmente acciones de concienciación y formación dirigidas a los ciudadanos, para de este modo corresponsabilizarlos en esta tarea común que es la ciberseguridad. Con este objetivo, el Foro Nacional de Ciberseguridad trabaja en una brújula para la ciberseguridad del ciudadano, que oriente a éste en la navegación por el mundo digital, con la confianza que da el conocimiento de los riesgos y las acciones que debe tomar para contrarrestar. ¿Y cómo nos planteamos el futuro? Tenemos claro que queremos seguir impulsando iniciativas público-privadas asociadas a la cultura de ciberseguridad. Con la misión de ayudar a la implementación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Y desde luego, este marco privilegiado de colaboración que es el Foro, es el entorno perfecto. En la medida en la que una sociedad está más evolucionada en cuanto a concienciación y educación en ciberseguridad, puede gestionar de forma más efectiva las amenazas a las que se tiene que enfrentar. En el Grupo de Cultura, nuestro objetivo es ir más allá y desarrollar propuestas que actúen de palanca para evolucionar de la concienciación al compromiso. Que sean el catalizador y la plataforma base para abordar objetivos más ambiciosos en ciberseguridad. Con este espíritu, ya estamos diseñando las próximas iniciativas para seguir avanzando. Bueno, Ana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantada de poder estar contigo y aprender un poquito más sobre lo que habéis hecho en el Grupo de Trabajo. Después del vídeo que hemos visto, a mí me gustaría saber qué destacas del foro y concretar un poquito sobre vuestro trabajo en estos días. Pues, ¿qué voy a decir? Lo más importante del foro es lo que hemos visto. Los expertos, las personas, todos los que están aquí acompañándonos, la gran mayoría, están participando. Y creo que si tiene sentido en algún ámbito la persona, destacar la persona, es en el ámbito de la ciberseguridad, que parece que es solo tecnológico, parece que lo más importante son las herramientas, por supuesto que tienen un peso específico importantísimo, el conocimiento tecnológico, pero también es importante la persona. Y, bueno, pues en el grupo de expertos, lo que se vive y lo que se percibe, responsabilidad, talento, compromiso, no existe espacio para los egos. Hay un compañerismo increíble y creo que es lo importante para destacar. Y, bueno, pues que quien quiera aportar algo, tiene que aportarlo. Y la muestra soy yo, yo no soy tecnóloga, yo soy de letras. Y cuando me dijeron que participase, dije, creo que os habéis equivocado de chica. Yo aquí creo que hago poco. Y la verdad es que luego comprendiendo, cuando comprendí el sentido del foro, el foro actúa en un ámbito estratégico para contribuir a poder colaborar en esa estrategia de seguridad nacional en el ámbito de la ciberseguridad. Entonces comprendí que no solamente era tecnología. Y, bueno, pues si modestamente se puede aportar algo, entonces creo que cabe cualquier persona que esté comprometida con la ciberseguridad. Y eso es muy importante. También creo que uno de los éxitos de cómo se están produciendo las cosas es en el momento en el que se inició. Estábamos todos en el verano de la pandemia, que parece que se nos ha olvidado, pero nos habían confinado y de pronto nos propusieron esto. Empezamos a conectarnos en las reuniones. Y yo creo que todos queríamos pensar que el mundo iba a volver a ser como lo habíamos conocido hasta hace algunos meses. O mejor, esperábamos que fuera mejor. O mejor, efectivamente. Pero, bueno, estábamos y creo que la ilusión y el estar todos en casa, confinados, creo que también contribuyó al compromiso que adquirimos todos. Y, de hecho, me ha dicho Andrés, cuenta la anécdota. Yo me conecté a la primera reunión plenaria desde Cádiz. Y uno de los otros vocales era mi vecino de todos los años de urbanización, que no sé si está por aquí presente, no voy a decir el pecador, y no sabíamos el uno del otro. Y después de la reunión nos dimos cuenta, claro, yo familiarmente tengo otro nombre, él también, y el mundo es un pañuelo. Entonces, decir claramente que las personas es lo más importante del mundo. Sin ningún género de dudas, es el punto clave, porque la ciberseguridad se dirige a una versión digital de la sociedad. Y tú decías, no soy la chica, pero si la sociedad tiene chicas como tú, como yo, tiene gente que se dedica a todo. Desde el psicólogo al científico de datos, tenemos un amplio espectro de perspectivas que tenemos que conocer, porque esa gente también vive en el mundo digital y también puede darnos apoyo en la investigación. ¿Por qué crees que es importante la colaboración público-privada? ¿Por qué se hace tanto hincapié en este aspecto del foro? Bueno, pues creo que igual en este ámbito, en ciberseguridad, por muy importante que sea la parte ciber, creo que es más importante la parte de seguridad. Y todo lo que lo nuclear sea la seguridad, es vital la confianza. Y la confianza se genera. La confianza no es como, pues volvamos a decir, la tecnología, tienes presupuesto, la compras, la instalas. No, la confianza en todos, en cualquier ámbito de la seguridad, para mí es lo nuclear. Y eso hay que generarlo. Y creo que el foro es un espacio en el que la colaboración público-privada genera confianza del sector privado al sector público y viceversa. Y de hecho creo que también el foro está recogiendo los frutos de eventos como este, que ya son 16 ediciones, de eventos como Enise, en el que lo que han fomentado es esa confianza entre los profesionales. Ayer en la cena, que tuve el privilegio de asistir, es que no parece una cena profesional, es una cena de compañeros, la gente está pasándoselo bien en un entorno de confianza. Entonces creo que han sido muchos años y el foro también recoge esos escenarios y ese esfuerzo de colaboración público-privada. Ese es uno de los éxitos. No hay nada mejor para una empresa productiva que un empleado contento. Eso está clarísimo. Una última pregunta. Y ya de cara al futuro, ¿qué nos vais a traer en el grupo de trabajo? Bueno, ya lo han contado en el vídeo. En esta segunda fase de trabajo, lo que hemos hecho es desdoblarnos y SMS Forum está liderando un grupo para poder incorporar la ciberseguridad en el buen gobierno corporativo, para estar en la toma de decisiones, en los consejos de administración, en la alta dirección. Y bueno, pues están finalizando un documento extraordinario que va a ser muy útil y con expertos de primerísimo nivel, de empresas del IBEX, de grandísimas empresas. Y está teniendo un resultado extraordinario. Y la Fundación Borreda nos centramos en abordar lo que es la corresponsabilidad del ciudadano. Lo habéis comentado. Es importantísimo que el ciudadano se conciencie que no se lo pueden dar todo. Esa corresponsabilidad. Entonces, estamos definiendo una brújula de ciberseguridad del ciudadano con un top ten, que es lo que más nos ha costado. O sea, definir esas diez áreas en las que identificar las amenazas, identificar lo que ya está hecho y las propuestas para el ciudadano y lo que dice la administración. Es importantísimo el respaldo y que se doten recursos que, como bien dices, la buena voluntad, ya no somos dudosos de la buena voluntad, pero todos vamos siendo veteranos y los riñones ya los tenemos un poquito gastados. Entonces, que también se doten recursos y esperemos que esa brújula, igual el que el grupo sea, pues en esta segunda etapa, se han incorporado fuerzas y cuerpos de seguridad, está por aquí Casimiro. Y él, una de las cosas que pidió es, oye, es muy útil el ciudadano cuando tiene algún incidente no sabe lo que tiene que hacer. Y también incorporar muchas cosas que creemos que ya se saben y poderlas poner a disposición del ciudadano y, sobre todo, esa corresponsabilidad que se sienta, que también depende de él que la ciberseguridad mejore. Me voy a quedar con lo que has comentado del documento. A mí, por lo menos, me dejas muy intrigada. Y me atrevo que decir que a todos nos dejas intrigada. Ya están casi en el horno. Con lo que surja, bueno, estaremos deseando leerlo. Muchísimas gracias, Ana. A ti. Por tu trabajo. Gracias. Bueno, me voy a quedar también con una frase que ha citado del criptólogo, el criptógrafo Bruce Schneier, lo ha citado Arturo Rivagorda en el vídeo, que dice lo de, aquel que dice que la tecnología puede resolver todos sus problemas, no comprende los problemas y no entiende la tecnología. Me parece una frase clave que, además, resume muy bien también a lo que nos ha estado comentando Ana. Ahora vamos a dar paso al representante del tercer grupo de trabajo, Pablo López, el jefe de la área normativa y de servicios de ciberseguridad del CCN. Y va a comentar lo que han hecho en este grupo de trabajo con una entrevista que le va a hacer Mónica Valle, periodista especialista en ciberseguridad y que todos conocéis, lo digo por decir. Gracias. Pues vamos allá. Pablo, muchísimas gracias por estar aquí, gracias a todos. Es un verdadero placer, la verdad, estar en esta sala, en este módulo, hablando del Foro Nacional de Seguridad y Ciberseguridad, que tiene tantas implicaciones. Estamos conociendo el trabajo de los distintos grupos y vamos con el grupo 3 a ver qué nos puedes contar. Lo que se puede contar. Vamos a empezar porque este grupo tiene sus objetivos, desarrollar marcos de competencia, identificar necesidades de capacidades profesionales, impulsar la formación de... iniciativas y planes de alfabetización. ¿Qué destacarías de ese trabajo que se ha hecho hasta ahora? Sobre todo yo creo que fue determinar cuál es la principal necesidad. Es una cuestión de priorización. Siempre hemos echado en falta, que yo creo que sobre todo en la capa de dirección, el tener esa concienciación, no sé, sensibilización del problema. Entonces yo creo que una de las prioridades era ser capaz de llegar a esa capa de gestión, de dirección, para que al final estuvieran sensibilizados, pero no de una manera simplemente saber que hay un problema, que lo hicieran suyo. Antes de llegar a eso, yo creo que hubo que identificar sobre todo algo que teníamos en un deuda desde hace muchísimo tiempo, que eran los profesionales, que era el reconocimiento de esa figura que todos conocemos y que había que formalizar y que había que rellenar esa capa que tenemos, que era la responsabilidad de la información o lo que se conoce como CISO. Al final es una figura que venía a aparecer dentro de una estructura de la seguridad tradicional que viene a interpretar, tanto desde el punto de vista más técnico de cara a la operación de la ciberseguridad, como una interpretación a la gerencia respecto a las necesidades de lo que es la ciberseguridad. Yo creo que ya en el 2008 se identificó esa necesidad. Se priorizó porque creíamos que estamos en un deuda, después de, yo creo que 16 años, bueno, 16 años, perdona, después de 10 años o 11 años, de que había que dar respuesta a eso. Y se planteó lo que era un esquema de responsabilidad de ciberseguridad y sobre todo lo que era un reglamento que lo desarrollara. Fue un trabajo intenso donde al final lo que se consiguió es algo que siempre es fundamental. Yo creo que es lo que ha definido el foro, consenso. Es decir, estamos representados asociaciones profesionales, autoridades competentes. Es decir, toda una amalgama de representantes o expertos de todos los actores que tienen algo que decir de la ciberseguridad. Cada uno con sus puntos de vista. Y se llegó a un consenso de tener un esquema que respondiera, o mejor dicho, que todo el mundo se sintiera cómodo con ese esquema, con ese reglamento que lo desarrollara. Ese fue el punto de partida. Yo creo que era realmente lo que podíamos aportar, ese gap que hemos identificado. Y luego, por supuesto, algo relacionado con las competencias. Entre que el desarrollo de las competencias que venía de Europa, que ahí está INCIBE, CONENISA, etcétera, que se ha aprobado recientemente, pero el grupo de trabajo tenía que seguir avanzando. Y ahí es donde la CRUE cogió esa bandera y desarrolló también sus competencias para esos posgrados. De identificar esas necesidades, sobre todo para homogenizar. Es decir, al final no simplemente es dar ciberseguridad o capacitar en ciberseguridad. Había que tener una especie de criterio y, en cierta manera, homogenizar una formación y unas necesidades, unos estudios, una capacitación, unos criterios. Unas, al final, competencias. Sobre eso es sobre lo que se trabajó. Al final, todo eso nos llevaba a decir, bueno, ya tenemos un esquema de responsabilidad de la información, un reglamento que lo desarrolla. O sea, tenemos algo que sirve de referencia para que luego, cuando haya que regularlo, pues esté ahí encima de la mesa. Tenemos también esa parte dentro de la universidad donde hay un posgrado, donde estamos definiendo también esas competencias. ¿Qué es lo que es necesario o identificado como, al final, lo que hay que abarcar? También se estuvo trabajando con la parte también de formación profesional. Es decir, ¿qué hace falta dentro de los graduados que queremos tener como dentro de una competencia del foro? Pero el foro aportó expertos para desarrollar esos contenidos. Más que desarrollarlos, actualizarlos. Al día de hoy, porque cada cinco años esos contenidos habría que actualizarlo. Llegados a este punto, lo último que se planteó es decir, esa, lo que yo te decía, esa plataforma para la dirección, que al final aportara y que sirviera, pero no simplemente como sensibilización, sino como elemento vehicular que permitiera a los gerentes, a los responsables de las direcciones de las empresas el interiorizar lo que es la ciberseguridad. La plataforma se ha desarrollado y faltaba la herramienta. Es decir, tengo una plataforma, tengo una página web, queremos hacer algo que sea dinámico, no queremos hacer PDFs, no queremos hacer libros blancos, queremos hacer algo que sirva de consulta, pero que aporte algo dinámico. Y ahí también estamos desarrollando lo que es una especie de simulador, pero ya lo tenemos en desarrollo porque hay que llevarlo a reunión del foro donde se presente lo que es por una plataforma y cómo puede contribuir con cierto dinamismo, que es un simulador donde vamos a empezar con gestión de crisis, toma de decisiones, algo que, bueno, al final el foro, en este caso el grupo de trabajo 3, tendrá que decidir cuál es la mejor solución y lo que hemos hecho en este caso, hay un grupo de trabajo 1 que ha hecho un trabajo previo y nosotros dentro del CCN hemos cogido ese testigo para desarrollar lo que es esa especie de simulador. Todavía está, como quien dice, en borrador, lo presentaremos en breve, cuando las fechas no lo permitan porque las agendas se complican, pero la idea es que es un trabajo siempre bonito, yo creo, voy a decir la palabra, más que bonito, porque lo que se busca siempre es aportar valor añadido, rellenar un gap identificado plurísimamente como es para todos los responsables, que nos sentimos identificados y que al final necesitamos, hay muchas certificaciones, pero no hay ninguna certificación que diga soy CISO y se me reconoce como CISO, responsabilidad de la información. Y luego, sobre todo, esa necesidad de que se apoye desde la dirección a la ciberseguridad. En el caso de este simulador, además, este último proyecto es que ese directivo pueda ponerse en la piel, por ejemplo, de una crisis e ir viendo qué decisiones tomar en cada paso de esa crisis, que es algo fundamental. Lo hemos estado hablando aquí, precisamente en estas jornadas, ha sido uno de los temas también que se han repetido, esa gestión de la crisis de un incidente que tarde o temprano sabemos que se van a enfrentar a él. Exacto. Están las dos cosas, es decir, familiarizar y también que te sirva de guía, es decir, un checklist para determinadas decisiones, si toma esta decisión, cuáles son las posibles respuestas y seguir avanzando. Es decir, que consiga las dos cosas, es decir, familiarizarme con una toma de decisión y luego, si tengo que tomar las decisiones, también utilizarlo como instrumento. Yo creo que es un proyecto muy chulo, o sea, yo creo que es un proyecto muy bonito y que puede contribuir. Falta ponerlo encima de la mesa a todos los miembros del grupo de trabajo, que la iniciativa les guste y sobre todo que la hagan suya, que se sientan identificados con ese proyecto, con esa idea, que siempre que se presenta, pues es bonita, a todo el mundo la ve como muy atractiva, pero luego toca aterrizarla. Ahí ya os digo, hemos cogido ese proyecto, lo hemos hecho nuestro y nos queda presentarlo y a ver si es agrado del grupo de trabajo, lo aprueba y luego se va a plenario. Seguro que sí, porque todo lo que nos estás contando, me he quedado con una palabra, precisamente de ese proceso de trabajo, que es el consenso. Es algo importante, porque al final tenemos que remar todos en una dirección, estar de acuerdo. ¿Cómo ha sido ese proceso del grupo de trabajo? Nos estaba contando antes Ana, esas primeras reuniones en el confinamiento, todos desde casa, y era esas reuniones del foro un punto de común, un punto en común, donde reunirse, donde hablar, no solamente de esto, sino también algo más. Lo has definido tú. Yo creo que, bueno, ya que está Andrés, está Mar, al final teníamos reuniones de los grupos de, había un grupo, bueno, un grupo de trabajo, de coordinación, de la presidencia y la vicepresidencia, para identificar cuáles son, la ruta a seguir y sobre todo esas necesidades. Y luego cuando lo presentas en un plenario, al final está rindiendo cuentas, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué lo que estamos haciendo y qué aporta? Yo siempre ya sé que utilizo esa palabra que es consenso, que a veces queda un poco, no es muy políticamente correcta, siempre puedes identificar otra, pero yo es que no encuentro otra para definir esto. Yo creo que la he defendido muchísimo, vosotros lo sabéis, porque yo creo que en nuestro caso y de los proyectos que hemos hecho, lo que hemos conseguido es que al final todo el mundo se sienta cómodo con la decisión, te lo ha contado Luis al principio, es decir, esa parte de consenso que al final todo el mundo renuncie a algo en pro de la opinión del otro para al final tener un producto, yo creo que ha sido, o por lo menos de mi experiencia, lo que más he aprendido de este grupo de trabajo y en general del foro. Lo has comentado antes, que esos desarrollos, esos proyectos que salen, que los sientan suyo cada miembro del foro, de los grupos que sientan suyo todo ese trabajo que se ha hecho. Sí, porque al final son expertos y detrás de un experto hay una opinión, hay una persona y luego la persona también quiere verse identificada con el resultado del proyecto. Entonces, no ha sido fácil, yo creo que era complejo porque había muchas ideas, temas muy sensibles donde había una carencia clara de tiempo en este caso, muy identificada y donde todo el mundo quería aportar, pero muchas veces no es por ego, sino por su granito de arena porque en su experiencia había sufrido estos aspectos y quería buscar una solución y dentro de un compendio de al final de otros pareceres, otra casuística y yo creo, mi experiencia en el grupo de trabajo yo creo que fue muy intenso porque prácticamente cada 15 días tenemos una reunión con actas, con conclusiones, con siguiente proyecto a seguir elaborando lo que era el propio esquema, pero todo el mundo aportaba y muchas veces desde la secretaría que nosotros la llevábamos eran también muy comprensibles porque muchas veces no llegabas a tiempo a convocar la reunión o hacer ese acta que no era un acta, tener un resumen de todo lo que estamos haciendo, a la vez ibas redactando, al final tienes que tener en cuenta las opiniones de todos y yo creo que al final todo el mundo, mi opinión, renunció a parte de algo importante que él consideraba porque a lo mejor ponía en peligro el sacar el producto final. No sé si la palabra es consenso, pero yo creo que hizo una labor muy buena por parte de todos, es decir, era realmente cooperación o coordinación, poner en valor que al final había que sacar un producto y no podía ser cualquier producto, pero no tenía que ser mi producto, tenía que ser un producto donde todo el mundo se sintiera común. Sí, trabajo en equipo de toda la vida, trabajo conjunto y ese símbolo de esa colaboración público-privada de la que tanto impulso habéis dado también desde CN. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, un aplauso para Pablo por favor, ya aprovecho, te lo pido y Ofelia, te cedemos el testigo, todo tuyo. Muchas gracias por vuestra intervención. Vamos a dar paso ya al grupo de trabajo 4, impulso a la industria ciberdefensa y para ello contamos en representación del equipo con el capitán de navío Manuel Álvar González, jefe del Estado Mayor del Mando Conjunto de Ciberdefensa. Bienvenido. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Es un honor estar aquí delante de los componentes y camaradas del Foro Nacional de Ciberseguridad. Es un verdadero honor y como militar el espíritu del Grupo de Trabajo 4 ha sido impresionante la colaboración de todos, el espíritu de consenso que acabamos de oír más o menos ha sido igual y la participación intensa desinteresada de todos sus componentes encomiable. Como os ha dicho soy el jefe de Estado Mayor del Mando Conjunto de Ciberespacio y en los próximos minutos voy a explicar los objetivos y los trabajos que estamos realizando en este grupo de trabajo 4 dedicado al análisis e impulso a la industria de ciberdefensa que está liderado por TEDAE la Asociación Española de Tecnología y Defensa y por el Mando Conjunto de Ciberespacio y está apoyado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales COE y por la Dirección General de Armamento y Material DIGAM del Ministerio de Defensa. En primer lugar hemos estado realizando un estudio de mercado dentro del sector de la ciberseguridad a nivel nacional para conocer y analizar las capacidades actuales frente a las áreas genéricas de necesidades en el marco de las operaciones de ciberdefensa y que sirva para dinamizar e impulsar el desarrollo de capacidades y nuevas tecnologías. Este estudio nos va a permitir conocer en qué capacidades y tecnologías debemos invertir para evitar estos huecos tecnológicos y que nuestro país necesita tener cubiertos desde su industria nacional y en colaboración con la universidad y con los centros tecnológicos. Destacar que de esta forma contribuimos también con el cumplimiento de varias líneas de acción definidas en nuestra Estrategia Nacional de Ciberseguridad. En primer lugar al potenciar las capacidades de ciberdefensa y ciberinteligencia para hacer frente a las amenazas en el ciberespacio también para impulsar la ciberseguridad de los ciudadanos y las empresas fortalecer la industria española de la ciberseguridad y su capacidad para formar y retener el talento para potenciar la autonomía digital y soberanía del país. Por último impulsar programas específicos de I+, D+, I en ciberseguridad y ciberdefensa. Para ello se han realizado las siguientes actuaciones. Finalizó una primera fase con el desarrollo de una taxonomía de capacidades de ciberdefensa a través de un mapeo de capacidades genéricas de interés para la defensa relacionándola con la taxonomía de tecnologías propuestas por TEDAE y DIGAM. Este primer hito nos costó bastante trabajo cruzar los intereses que tenemos dentro del mando conjunto y dentro del Ministerio de Defensa con las capacidades que la industria nacional nos podría ofrecer. Actualmente se está finalizando la segunda fase que está dirigida al análisis de capacidades de la industria nacional de ciberdefensa. Esta fase la hemos dividido en tres subfases. La primera de ellas consistió en la elaboración de un cuestionario dirigido a realizar un estudio de mercado de la ciberdefensa a nivel nacional. Este cuestionario se dividió en cinco secciones. La primera de introducción de los objetivos de la encuesta destacando la relación público-privado, la colaboración público-privada. La segunda recabando datos de la organización y puntos de contacto de las empresas. La tercera está dirigida a conocer las capacidades generales de las empresas en particular su experiencia de contratación con la administración pública, el Ministerio de Defensa y en proyectos de la OTAN y de la Agencia Europea de Defensa. La problemática de las habilitaciones de seguridad y toda esa parte. La cuarta y una de las partes centrales del estudio pretendía recabar datos para conocer las posibilidades del sector nacional en desarrollar capacidades de operaciones en el ciberespacio. Es decir, capacidades que esta mañana lo hemos visto, las cinco capacidades coordinación y control, defensa activa y pasiva, inteligencia o explotación, respuesta o ataque y apoyo técnico a las operaciones. Finalmente, una quinta sección dirigida al ámbito tecnológico cuyo objetivo es completar la sección anterior y por una parte identificar la capacidad nacional en los diferentes ámbitos tecnológicos que se consideran a priori, que ofrecen las posibilidades de utilización en el ámbito de la ciberdefensa. Y por otra, a concretar cuáles podrían ser sus potenciales empleos en el ámbito de la defensa, pretendiendo de esta manera recoger información sobre desarrollos, herramientas, productos que existen, la capacidad de organización para llevarlos a cabo, es decir, productos que aún no existen, pero existe la potencialidad de que se puedan alcanzar. Relacionados todos con las cinco capacidades que he comentado de ciberdefensa y que son de interés en nuestro caso al mando conjunto. La segunda subfase consistió en la distribución de los cuestionarios y que se distribuyeron a empresas pertenecientes al sector de la ciberseguridad dentro del marco público-privado de seguridad y defensa. A TEDAE, a las empresas que lo abarcan y otras de la Dirección General de Armamento y Material. También se ha incluido en el estudio a las universidades a través de la Red Nacional de Investigación de Ciberseguridad RENIC. Inicialmente se identificaron unas 120 empresas que podrían ser de interés, de las cuales 91 a través de TEDA y 29 a través de la Dirección General de Armamento y Material. Se les envió una carta a todas ellas informándoles de este proyecto dentro de las iniciativas y trabajos del Foro Nacional de Ciberseguridad y un cuestionario a las 88 instituciones que han respondido. Este intercambio con las empresas lo hemos hecho de forma segura cifrando los cuestionarios y las respuestas para evitar cualquier tipo de indiscreción y dar seguridad a este ámbito que como vemos es un tema sensible para la seguridad nacional. De estas empresas 67 corresponden al grupo de TEDAE y 21 al grupo de la DIGAM. Sostuvieron respuestas al cuestionario de 30 entidades 22 de TEDAE y 7 de la DIGAM que aunque es inicialmente una cifra inferior a la esperada esperábamos más incluye un alto porcentaje de las empresas cualificadas con capacidades de ciberseguridad aproximadamente un 76% en el caso de las empresas de TEDAE. y estamos finalizando el análisis de las respuestas recibidas y dando los últimos retoques al amplio estudio para presentarlo al Foro Nacional de Ciberseguridad durante los próximos días de diciembre. En esta línea y con el ánimo de seguir trabajando e impulsando este ámbito de la ciberdefensa a partir de los resultados obtenidos y sin olvidar el carácter sensible de esta información se desarrollará un segundo estudio que pretende identificar posibles retos o áreas de desarrollo de I más D más I en el ámbito de la ciberdefensa probablemente muy enfocado a la universidad. Con este esfuerzo esperamos disponer de un mapa de capacidades de ciberdefensa de la industria española para satisfacer las necesidades de la defensa y fomentar la oferta de los productos dentro de este sector un sector que de momento es pequeño. También queremos estimular la generación de actuaciones de I más D más I en capacidades de ciberdefensa a través de la colaboración público-privada en el sector de seguridad y defensa y la universidad. El grupo de trabajo reúne representantes de estas organizaciones además de expertos independientes y algunas de las empresas líderes en este campo como son voy a citar Autec, Centum, Zimpa, Epicom, Gmv, Indra, NTT Data, Navantia, Tecnalia y Tecnovit entre otras a cuyos representantes como he dicho al principio no puedo más que felicitarles por el enorme esfuerzo que están realizando. Hoy en día se habla cada vez más de una base tecnológica e industrial que creemos que es el futuro de la ciberdefensa y la ciberseguridad española. Una primera impresión de los resultados obtenidos podemos decir que existen capacidades aunque también retos para afrontar el desafío y encontrar soluciones nacionales a todas las necesidades de respuesta a las ciberamenazas globales a las que nos enfrentamos. Las Fuerzas Armadas necesitan obtener como hemos visto esta mañana un sistema conjunto integral que apoye el planeamiento, la dirección, coordinación, control y ejecución de las operaciones militares en el ciberespacio que dé respuesta completa a las necesidades operativas y que permita la ejecución coherente y coordinada de todas las operaciones de infraestructura, de defensa, de explotación, inteligencia y ataque que se desarrollen en el ciberespacio así como la formación, instrucción y adiestramiento correspondientes. Esta mañana hemos estado explicando el ESCONCE sistema de combate para realizar operaciones en el ciberespacio y confiamos plenamente que la industria nacional pueda sacarlo o nos apoya a sacarlo o nos ayuda a sacarlo adelante. Por otra parte, el ciberespacio reúne una serie de peculiaridades que lo diferencian del resto de ámbitos en los que operan las Fuerzas Armadas que resultan muy relevantes desde el punto de vista industrial, en particular la volatilidad tecnológica, la heterogeneidad de la amenaza y la rápida evolución de las técnicas y procedimientos empleados. El ciclo de vida es corto, sin olvidar el gran impacto que van a tener las nuevas tecnologías denominadas emergentes y disruptivas. En este contexto, los sistemas de ciberdefensa implican desarrollos cada vez más complejos, de alto contenido tecnológico y alto valor añadido. Al mismo tiempo, su vida operativa resulta mucho más efímera que la de los empleados en otros ámbitos operativos. Este aspecto obliga no solo a flexibilizar y reducir al máximo los plazos requeridos por los procesos asociados a la obtención, sino lo que tiene un importante impacto en lo relativo a su sostenimiento, modernización y sustitución. La obsolescencia nos hace mella enseguida. Es por esto por lo que el papel del sector privado nacional, tanto en el suministro de equipos como en el ciclo de vida, es muy importante. Los intereses esenciales de la defensa y seguridad nacional requieren una importante capacidad industrial estratégica para la defensa y demanda el máximo grado de participación nacional en los programas de obtención de capacidades que eviten a medida de lo posible la dependencia tecnológica excesiva de fabricantes y proveedores extranjeros. En este sentido, la iniciativa del Foro Nacional de Ciberseguridad junto con otras acciones que ya están en marcha resultan de enorme interés para continuar apoyando las capacidades industriales nacionales para contribuir a su posicionamiento como suministradoras internacionales de sistemas de ciberdefensa y de ciberseguridad y a la apertura de nuevos mercados posibilitando al mismo tiempo oportunidades para continuar aprendiendo innovando y creciendo. Una forma de conseguirlo es la cooperación entre empresas privadas y universidades nacionales con los organismos públicos como hemos visto en este foro. España cuenta actualmente con una importante capacidad tecnológica industrial creciente en el sector de la ciberseguridad pero no así en el de la ciberdefensa campo en el que existe mucha menor oferta de mercado y si bien muchas tecnologías aplicables a las operaciones estrictamente defensivas en el ciberespacio pueden caracterizarse por su doble uso esa carencia resulta grave en lo que se refiere a sistemas enfocados a explotación o inteligencia y respuesta ámbitos de capacidades en los que por razones obvias el Ministerio de Defensa puede ser el único cliente a nivel nacional. Esta circunstancia puede desmotivar a las empresas a trabajar en estos campos sin embargo todo lo contrario hay que tener en cuenta que para muchos estados que están desarrollando sus capacidades de ciberdefensa especialmente los iberoamericanos que han estado presentes desde el foro iberoamericano de ciberdefensa en estas jornadas el mando conjunto es actor principal de referencia y el que un producto sea empleado por el mando conjunto del ciberespacio equivale a algo muy importante que le abre un mercado potencial mucho más amplio. Animamos desde este atril a todo el sector apoyar al Ministerio de Defensa con soluciones a los retos que se van a plantear con el Esconce en los próximos años. Finalmente la cooperación internacional resulta esencial debido a la las altas inversiones requeridas la amplia variedad de tecnologías implicadas así como el beneficio que supone participar en grupos multinacionales cuando se accede a los mercados internacionales. Cada vez hay más oportunidades en proyectos europeos en el ámbito de la ciberdefensa. Asimismo es importante analizar aquellos proyectos de I más D más I finalizados o en curso y que vamos a utilizar en el Esconce que pueden ser aprovechados en el desarrollo de sistemas y en la medida de lo posible alinear el proceso de obtención con aquellas iniciativas del Consejo Nacional de Ciberseguridad que puedan suponer reducción de costes y plazos y favorecer la interoperabilidad entre los organismos nacionales de ciberseguridad. La recientemente aprobada brújula estratégica de la Unión Europea establece claramente los objetivos para el desarrollo de la política de ciberdefensa de la Unión Europea. El refuerzo de las capacidades de ciberinteligencia, el aumento de la interoperabilidad y la realización de operaciones cibernéticas lo que requiere el desarrollo de un sólido ecosistema industrial y tecnológico nacional y europeo. Con este trabajo desde todos los componentes del grupo de trabajo 4 confiamos en contribuir a alcanzar todos estos objetivos. Muchas gracias. Gracias por la exposición. Andamos un poco injustillos de tiempo pero sí quería hacer un par de preguntas muy breves. Las voy a formular las dos y luego ya el orden de la respuesta lo dejo ahí. Por una parte saber cuál es el principal hito del grupo de trabajo 4 que se pretende alcanzar y por otra parte se insiste mucho en pedir una mayor implicación de la industria. Además lo reclamaba hace poco el comandante del mando conjunto del ciberespacio Rafael García Hernández unas declaraciones que hizo en el periódico La Vanguardia y esa implicación de la industria ¿la industria nacional está preparada para proporcionar el futuro sistema de combate del ciberespacio? Esas dos cuestiones gracias. Muy bien. En primer lugar con este trabajo que nos hemos encomendado el grupo de trabajo 4 lo que queríamos obtener es una foto en este momento de la situación de la capacidad española nacional de tecnologías aplicadas a la ciberdefensa y que se adaptasen a las necesidades que tiene el mando conjunto del ciberespacio. Es decir tener esa foto lo más exacta posible. Es decir que las empresas son discretas y la información hay que analizarla y en su contexto. Es decir que no es fácil. Y en este sentido lo que nuestro general pide necesitamos el apoyo de la industria nacional para obtener una soberanía nacional en el campo industrial de la ciberdefensa que permita defender a la nación con todas las capacidades que tienen los países de nuestro entorno. Y por eso les animamos y también somos optimistas. Consideramos que hay empresas muy importantes que pueden servir de tractoras para otras y llevar el grueso y cubrir la mayor parte de las capacidades que necesitamos. Luego también somos conscientes de que hay pequeñas empresas startup que pueden resolvernos problemas concretos pero de gran relevancia operativa. Y si conseguimos una simbiosis entre ambas tipos de empresas nacionales creo que va a ser todo un éxito. Muchas gracias. Sin duda una vez más la palabra ser realista y tener recursos porque capacidad sí que la tenemos. Así que estoy completamente de acuerdo. Muchísimas gracias por la intervención. Vamos ahora a dar paso a un vídeo que nos ha mandado el representante Félix Arteaga que es investigador del Real Instituto del Cano investigador principal. No ha podido estar aquí con nosotros pero sí nos ha dejado unas declaraciones en un vídeo que vamos a visualizar a continuación representando el grupo de trabajo 5 que es el de la regulación. Buenas tardes. Me han pedido que presente el grupo de trabajo 5 del Foro Nacional de Ciberseguridad en estas jornadas del Centro Criptológico Nacional al que agradecemos la ocasión de dar a conocer en qué estamos trabajando. Nuestro grupo enfoca la colaboración público-privada en la unificación estratégica es decir en todas aquellas normas y políticas que afectan tanto al sector público como al privado en España o dentro de la Unión Europea. Es un grupo que nace por un lado de la buena experiencia de colaboración dentro del Foro Nacional de Ciberseguridad que les han descrito en los grupos anteriores y por otra parte de la necesidad expresada tanto de la Comisión Europea como las autoridades nacionales de ciberseguridad de intensificar la colaboración público-privada en materia normativa y de planeamiento más allá de los cauces actuales de consultas y audiencias públicas que ustedes conocen. Ese es el nivel de ambición de este grupo de trabajo profundizar y ampliar la colaboración más allá de los ámbitos de los otros grupos. Esta colaboración este grupo de trabajo no es un grupo de co-regulación las autoridades nacionales conservan su competencia normativa pero sí que se abren a una mayor colaboración en el tiempo al inicio de los procesos durante y desde luego en las consultas y audiencias públicas a una mayor interacción de forma que los reguladores y los afectados puedan advertir a tiempo de las consecuencias y las implicaciones de estos desarrollos normativos y de política. Esa es la finalidad del grupo es un grupo por tanto informal no excluye otros canales de colaboración que seguirán abiertos pero sí que abre dentro del Foro Nacional de Ciberseguridad y aprovechando esa estructura y esa experiencia de colaboración una nueva vía de entendimiento entre el sector público y el privado. Este grupo de trabajo lo que ha hecho durante este año es elaborar una regulación propia unos términos de referencia para organizar la forma de trabajo y establecer dos agendas una estratégica y otra de trabajo. En la agenda estratégica lo que queremos es estar pendientes de una manera sistemática de todo lo que ocurre y puede afectar al sector de la ciberseguridad en el ámbito regulatorio y de planeamiento tanto en Bruselas como en Madrid. ese es el objetivo de la agenda estratégica y para desarrollarlo colaboraremos con todos aquellos actores y agentes que hemos identificado en todas las diversas fases del proceso para permitirnos esta anticipación estratégica que los reguladores y los afectados por la regulación sepan advertir con tiempo las implicaciones de las normas que se están elaborando. Y luego dentro de esta agenda estratégica a medio y largo plazo tenemos asuntos en la agenda de trabajo para elaborar siempre que aparezca una nueva disposición haya que transponer una norma o se esté revisando una estrategia o un plan de acción el sector privado o el sector público organizarán sus grupos de trabajo para formular propuestas expresar posiciones recibir información y canalizarla a través de las asociaciones y miembros del grupo de trabajo al mayor número posible de implicados eso en líneas generales es el trabajo y la finalidad que intentamos hacer desde este quinto grupo esperamos estar a la altura de los anteriores y siendo ambiciosos hay que entender que lo que estamos generando es un entorno de confianza y eso conlleva tiempo para establecerla y consolidarla estamos en ello y de todo lo que hagamos les mantendremos puntualmente informado en presentaciones como esta muchas gracias muy bien bueno pues con esto hemos terminado las explicaciones y todo lo que nos querían contar los grupos de trabajo por favor las personas que van a recoger los galardones que vayan saliendo hacia las escaleras porque yo voy a ir llamando por lista a partir de este momento vamos a hacer entrega de los premios a los grupos de trabajo que han estado participando en el foro porque hay que agradecer por supuesto todo ese tiempo invertido y no siempre lo hacemos con la suficiente intensidad que se merecen me van a acompañar para la entrega de premios Alfredo Ortega como director operativo del DSN del Departamento de Seguridad Nacional y también Luis Jiménez en calidad de vicepresidente del foro y subdirector general del CCN muchas gracias por acompañarme para la entrega de los premios sin más voy a empezar a leer porque son unos cuantos voy a ir mencionando el listado se van a ir poniendo a mi izquierda les van a ir entregando los galardones según van pasando y luego haremos una foto de grupo así que que nadie se me escape por favor voy a empezar nombrando a Maite Ollero Pino Caballero Adrián Capdevila José Luis Colón Pepe de la Peña Javier Dieguez Albert Estrada Luis Guillermo Fernández Eduardo Fernández Medina Carlos Galán Juan González Cristina Guerrero Francisco Lázaranguis Carlos Lillo Jesús Lizarraga Toma, tú lo queda esta Marlostio 3 segundos ¿Va? . Esa es la sede Marl Cuz Pablo López, Pedro Pablo López Bernal, Elena Márquez, Iván Marce Maestre. Pablo López Bernal, Elena Márquez, Iván Marce Maestre. Pablo López Bernal, Elena Márquez, Iván Marce, José Javier Martínez, César, Maurín, Javier, Michelena Ruiz, José Ramón Monleón, Casimiro Nevado, Fernando Palop. Veo unas cuantas caras conocidas, la verdad que es un orgullo estar aquí con ellos ahora mismo. Arturo Rivagorda, Elena Rifá, Ricardo Rodríguez, Andrés Ruiz, Francisco Sampaio. Por favor, moveros un poquito más hacia vuestra derecha porque sigue llegando gente. Y todavía tenemos escenario. Carlos Useros, Mónica Valle, Víctor Villagrá, María Teresa Villalba y Ana Borda. Mónica Valle, Víctor 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 Villalba y Ana Borda. El fondo está muy oscuro y no se os ve. Y como queremos que se os vea, acercaros y por favor poneros en dos filas en cremallera. ¿Seremos capaces? Yo sé que es difícil, pero dos filas. Venga, los números pares, adelante. Uno, el dos, el cuatro. Números pares, adelante. El dos, cuatro, seis, el ocho. Luis, adelante. Venga, uno sí, uno no. Más adelante, más adelante, por favor. Nada, nada. Hasta aquí donde estoy yo. Más acá, más acá, más acá. Sí, sí, hay que pasar por delante del cartel. Esta es la fila. Ya me habéis descuadrado la cremallera. ¿Pero cómo los quieres subir? Más acá, más acá. La cremallera. ¡Vamos, damos, 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 damos. Más allá, más allá. Gracias por ver el video.